Hola amigos televidentes, bienvenidos a Un Norte, el espacio que analiza los principales acontecimientos de la región Caribe colombiana desde la perspectiva de la Universidad del Norte. En el día de hoy estaremos conversando acerca de una de las condiciones de salud que más afecta a los seres humanos en Colombia y en todo el mundo, las alergias. ¿Qué las produce? ¿Cómo podemos evitar un cuadro alérgico? Estos y otros interrogantes los profundizaremos a continuación. La alergia, aquella reacción que produce el cuerpo humano al entrar en contacto con ciertas sustancias, es causa de molestia en miles de personas alrededor del mundo, sin discriminar género, edad u ocupación. Estoy alérgica a los jabones de olor. Comida más compuesta, los granos y al polvo y al cambio de clima. Las personas sufren de alergias por diversos motivos, entre ellos la genética. Los síntomas de esta condición varían dependiendo del caso y del tratamiento que emplee quien la padezca. No sé, me sale una alergia de pronto. En la cara se me pone colorada, unas ronchas como me picara alguna cosa. Me da mucha rasquiña, sobre todo en los ojos, en la piel también. Cuando es por el piquete de un zancudo, por ejemplo, me rasca todo el cuerpo, todo, todo el cuerpo y eso es insoportable. De acuerdo con alergólogos, los ácaros serían los principales desencadenantes de la rinitis y de las alergias respiratorias. Muchos ignoran las maneras de convivir sanamente con este diminuto animal, aunque aseguran conocer de su existencia. Son como una suciera cosa, unos bichitos raros en la que se ve así. Eso es lo que yo entiendo, por eso entiendo. Los ácaros son bacterias que generalmente están en el ambiente y proliferan por el desaseo y por la contaminación que tenemos en nuestro planeta. Los ácaros son unos artrópodos, unos artrópodos microscópicos que no se ven al ojo humano. Su apariencia es entre una araña y una garrapatica. Tiene una apariencia, similitud entre ellos dos. Estos artrópodos, como no los vemos al ojo humano, sí es importante saber que tenemos unas grandes poblaciones de ellos que están en el colchón y en las almohadas. Su mayor población es ahí. ¿Por qué? Porque ellos se alimentan de la descamación de la piel, de la queratina. Igualmente se reproduce en la temperatura del cuerpo humano y con una humedad mayor de 85% que es aquí en nuestro trópico. Hay quienes también sufren de alergias a causa de las proteínas de los animales, los hongos, el moho y los pólenes. En el caso de los ácaros, los doctores recomiendan aprender a vivir y a dormir con el enemigo, además de aprender cómo enfrentarlo y así minimizar los síntomas que estos desencadenan. Afortunadamente hoy en día existen medios diagnósticos que nos permiten ver poblacional qué cantidad de ácaros tenemos, con qué cantidad de ácaros convivimos nosotros hoy en día. Existen también medios de tratamientos no solamente farmacológicos, sino ambientales, como son utilizando acaricidas, utilizando barreras físicas, como son sábanas antialérgicas, protectores de colchones, protectores de almohadas. Igualmente, cómo minimizar este daño que nos hace este enemigo número uno que convive con nosotros todos los días es, por ejemplo, aprovecho esta oportunidad para decir a todos estos pacientes que son alérgicos, cambiar sus sábanas por lo menos cada tres días, lavarse la cabeza todos los días, secárselas, no dejarse la humedad en la piel, utilizar emolientes en la piel para evitar que estos ácaros proliferen. Aunque las alergias no se pueden curar, por medio de historias clínicas y medios diagnósticos como las pruebas alérgicas, los doctores pueden identificar cuáles son los alérgenos a los que la persona es sensible, para así recomendar un tratamiento y controlar el molestoso cuadro de síntomas que causa esta condición. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos con más información sobre las alergias.